Y avanzamos con la información porque todavía no finaliza el mes de julio, tal cual hasta los memes nos recuerdan este mes realmente muy particular. Y el tema paritarias e inicio de clases es un debate que también lo tienen los docentes. Estamos con el profesor Cayetano Martínez. Profe, ¿cómo le va? Juan Quispe los saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a vos y a todas las tutelias de audiencia. ¿Cómo se preparan para el regreso post-vacaciones? Y bueno, esperando a ver si es que hay alguna novedad de parte del Ministerio que hasta el día de hoy no dio a conocer nada. Así que supuestamente se seguirá trabajando como veníamos trabajando anteriormente al receso escolar. Tener en cuenta que se trabajaba por burbuja de no más de 15 alumnos. Y teniendo en cuenta la circular 4, en la cual había materias que eran presenciales y otras que eran virtuales. Que fue muy cuestionada porque la verdad que no se le encuentra un sentido lógico a lo que hicieron. Bueno, pero se le aplicó casi todo la primera etapa. Porque ahora también tienen que tener en cuenta los padres que no son trimestres, sino que son dos etapas. La primera y segunda etapa. Ahora, bueno, entramos y empezaremos el día lunes con la segunda etapa. Claro, y acá queda también como ha pasado en otras ocasiones, que el fin de semana solemos enterarnos de nuevas resoluciones. ¿Esto también lo están pensando ustedes? Y lamentablemente estamos mal acostumbrando, ¿no? Mal acostumbrando porque no tendría que ser de esa forma. Porque imagínate que un domingo, antes del día lunes de clase, que te saquen una circular o una resolución. Es medio complicado porque llega la confusión. La confusión, tanto como para los directivos, muchas veces me tocó consultar a directivos que uno conoce, ya con tantos años que caminó a las escuelas, de diferentes establecimientos e inclusive algunos supervisores que realmente le ponen el pecho a la bala. Bueno, pero es una confusión tanto que ni ellos tienen conocimiento de que iba a salir esa circular. O sea que lamentablemente el Ministerio de Educación no está trabajando con los docentes cuando aplico una resolución o una circular. A pesar de que varias oportunidades que me hicieron nota, yo ofrecí el equipo técnico conformado por la lista Celeste y Blanca para que lo asesore. Bueno, pero no, no, se ve que son de no escuchar. Se ven de no escuchar. Profe, otro tema que tiene que ver con las paritarias. Veíamos hace unos momentos un anuncio a nivel nacional, posiblemente el 9 de agosto. Ya se está planeando por lo menos algunas propuestas. ¿Qué se sabe de Jujuy? Y bueno, en Jujuy lo único que dijeron que van a llamar, pero no dijeron cuándo. Ahora tenemos ya una fecha precisa a nivel nacional. La deberíamos... Ya deberían ponerle fecha también para una paritaria acá en la provincia. Tener en cuenta que a nosotros nos aumentaron un 20% en tres tramos. El primero fue del 10, el segundo del 6 y ahora con el mes de julio cobramos un 4% de aumento. Estamos hablando de un 20% desde marzo hasta ahora, cuando el índice de inflación anual fue del 4,1 o 4,2%, que eso lo saben todos. O sea que nosotros hasta marzo del año que viene vamos a estar arriba del 50% de inflación. Si van a arreglar ahora, como dijo el gobernador, que está preocupado porque la inflación no está comiendo, él lo manifestó públicamente. Sí, así es. Lo que menos podría hacer ahora es llegar a un arreglo a un 50% hasta febrero del año que viene. Por supuesto lo harán en uno o dos tramos, ellos verán, pero menos de un 50% no podemos llegar. O sea que si ya hemos arreglado un 20%, nos faltaría arreglar un 30% más, porque va a ser más del 50%, según los economistas a nivel nacional, va a ser más del 50% a la inflación este año. Y lamentablemente nosotros el año pasado hemos perdido mucho a nivel nacional el poder adquisitivo. Recordad vos bien que el año pasado el aumento para los docentes fue de un 10% y la inflación llegó a un 38% y como a 4% más o menos anual. O sea que estamos hablando de un 28%. Entonces, ¿qué dicen ahora los colegas cuando van al supermercado, a la pernicería y dicen, che, está caro el kilo de asado, 900 pesos? No, no está caro el kilo de asado. Lo que pasa es que lamentablemente nuestros salarios se están quedando quietos y eso nos va sacando del que vos me hablás de la clase media. Bueno, nosotros como que ya no estaríamos entrando en la clase media, ¿no? Así que hay que verlo así como él públicamente manifestó, que es preocupante el tema de la inflación, bueno, que la aplique acá en Jujuy. Que esa debe haber como futuro candidato a presidente que respeta y que no vamos a perder ante la inflación más un poder adquisitivo. Profesor Casetano, le mando un abrazo muy grande, ha sido muy amable por estos minutos que nos ha regalado. No, por favor, estamos a disposición cuando quieran para aclarar y bueno, ojalá que no nos saque el domingo, ¿no? La ministra de ninguna resolución ni circular haciendo algún cambio porque ya no tiene, como te dije, mal, mal acostumbrado, ¿no? En hacer esa cosa improvisada y rápida y sin consultar a un equipo técnico de docente, ¿no? Ojalá que no, pero no prometemos nada. Ojalá, la verdad que no sabemos qué nos va a pasar este fin de semana. Un abrazo grande. No, por favor, a vos y bueno, un saludo a toda la televisión.